Salimos a dar conocimiento de lo que hacemos nosotros aquí en Perú y de lo que venimos haciendo en México y lo que venimos hablando en Ecuador y lo que venimos hablando en Colombia todo Latinoamérica señores en este momento se está conectando para querer aprender más sobre estas inversiones distintas y diferentes que practico en este momento señor les prometí contarles y no solo contarles sino mostrarles documentación de lo que venimos haciendo yo sé que mucha gente se desespera y dice al grano ok vamos al grano vamos a aprender no se retiren señores porque van a haber cosas que probablemente nunca lo han visto empezamos señores primer punto yo no estaría hablando en este momento de una técnica o una pepita o una pepota de oro descubierta por nuestra persona primero en Perú y después en todo Latinoamérica por lo menos en casi todo Latinoamérica producto de nuestra idiosincrasia ¿qué sucede? no estamos acostumbrados a dejar testamento y como la gran mayoría no deja testamento entonces ya se imaginarán cuál es el gran problema de que mueren las personas intestadas mueren las personas sin dejar testamento porque es todo un tabú que los hijos hablen con los padres respecto al testamento ahora como consecuencia de ello genera un gran problema entre los herederos si esos herederos son más de 4, 5, 6 hermanos dice la ley en casi todos nuestros países desde Chile hasta el norte de México estoy hablando de todo Latinoamérica dice que por igual tendrán que ser repartidos los porcentajes si los hermanos no se ponen de acuerdo y es difícil ponerse de acuerdo cuando son muchos hermanos el otro problema aparte de no dejar testamento que ya es un problema porque si los padres dejaran testamento entonces quién mejor que los padres que saben dónde dónde realmente pueden ellos quién es el hermano o quién es el hijo que realmente necesita ese mayor porcentaje o quién es el hijo que más tiempo le dedicó o invirtió en sus padres como también erro aquel hijo que fue un mal hijo y lo podría desheredar y todo eso lo puede hacer a través de dónde a través obviamente de un testamento pero quiénes dejan testamento por lo general los pudientes los que tienen dinero y por cultura porque esto es un tema cultural entonces dejan testamento los que tienen dinero los que tienen recursos y son ellos los que son dejan por tradición pero el populón la mayoría no deja testamento y ahí viene el problema un problema que puede durar años de años señores yo conozco familias como ustedes deben conocer que lamentablemente no hay repartición de herencia y ¿saben qué? y hay dos grupos los que los hermanos que se quedan viviendo en la casa familiar que imaginemos un ejemplo que sean cinco hermanos dos se quedan viviendo en la casa familiar y los otros tres hacen su familia o sea tienen su propia familia ¿todo bien? ¿todo bien? ¿correcto? quieren su propia familia entonces cuando mueren papá y mamá ¿cuáles son las consecuencias? que los que se quedan en la casa los dos en mi ejemplo ocupan toda la casa y si a ello tú le agregas de que en la casa se arrienda porque hay locales comerciales abajo tiendas o hay habitaciones que hicieron los padres con tanto esfuerzo o hay departamentos que alquilan quienes se benefician por lo general en forma siempre digo yo en todos los entrenamientos en forma autoritaria y en forma dictatorial los dos que viven en ese momento asumen el control del pago de los arriendos asumen el control físico de toda la casa me va yo sé que hay excepciones yo sé que hay hermanos comenta yo quiero que comentes si conoces algún caso así cuenta tu historia de tu familia cuenta para que los demás vean y se den cuenta que efectivamente esas cosas suceden ¿hay problemas? esas cosas suceden entonces yo lo que lo que trato de contar es la realidad de la gran mayoría ahora y fíjate que hay otro problema adicional mire todo eso producto de nuestra idiosincrasia producto de nuestra idiosincrasia es algo cultural nosotros ya tenemos 16 años y hemos estudiado ese mercado y fíjate que los otros tres hermanos en mi ejemplo a pesar que tienen conocimiento saben lo que están haciendo esos dos hermanos en su gran mayoría no interponen una demanda no ejercen su derecho de justicia se hacen de la vista gorda la gran pregunta es por qué nos hemos puesto a estudiar y también le hemos preguntado a las personas ¿por qué no interpones una demanda? ¿por qué no reclamas tu 20%? imagínate que la casa tenga un valor de 300 mil dólares si son cinco hermanos yo tengo ahí 60 mil dólares y todos necesitamos dinero en su gran mayoría la pregunta es ¿por qué? podrías poner los enlaces de los informes ¿por qué? ¿sabes por qué? porque nuestra cultura latinoamericana está basado en lazos consanguíneos en lazos consanguíneos es decir preferimos mantener las relaciones con nuestros hermanos así sea una mala relación así sea una doble moral por encima incluso de la justicia es decir toleramos las injusticias ¿correcto? lo justo el debe ser con tal de mantener esos lazos familiares de hermandad puede ser por una creencia porque mi papá y mi mamá estarían muy disgustados y molestos en el cielo y no descansarían bien si es que me peleo con mi hermano peor si lo demando y esto no es broma yo les voy a contar ahorita una anécdota espero que no se aburran y espero que estén conectados con lo que les digo ¿y por qué les digo que esto es una cuestión cultural de que de que nuestras nuestra relación máxima está basada en lazos consanguinios te pongo ejemplos prácticos ¿cuántas veces le has prestado dinero a tus hermanos a tu cuñada a tus tíos a tus tías a tu ex a la familia de tu ex han ido a firmar contratos han ido a la notaría a hacer un documento le has hecho firmar letras de cambio y cuando se han vencido le has presentado la demanda le has presentado al poder judicial le has embargado sus cuentas bancarias has ido a romperle su casa para el embargo ¿por qué eso no haces con ellos y por qué sí con un extraño con un ajeno ¿y por qué con tu primo con tu tía con lo que fuera le prestas plata ¿cuánta plata le has prestado y de repente alguna vez hasta habrás quebrado o alguna vez mira lo que voy a decir yo sé que yo sé que lo voy a decir con pinzas tanto toleramos la relación familiar y creo que para que reflejamos que incluso a veces hay delitos que se cometen entre familias y no se denuncian ejemplo un primo que entra a tu casa y te roba ejemplo un tocamiento indebido a tu hija o a tu hijo ponte a pensar ¿y qué viene? viene la tía viene la mamá a rogarte a implorarte que no le hagas entre comillas daño a tu hermano o a tu hermana que cometió tal delito entonces nosotros algunos por supuesto no todos como que tenemos un sentimiento de culpa si le voy a fregar la vida porque es tu primo porque es tu hermano pero es un delito y no lo denuncias y lo aguantas ¿por qué? por un tema cultural porque es tu hermano porque es tu hermano y hay algunos que abusan y se prestan y se prestan constantemente y ya saben ustedes su historia cuenta tu historia cuenta cuántas veces has prestado a tu familia y has quebrado porque todo esto tiene que ver bueno volvamos nuevamente al escenario al escenario de los derechos de acción entonces los hermanos aguantan y pueden pasar años 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 5 años 10 años 15 años 20 años es más hay muchos hermanos que se mueren en nuestros países latinoamericanos y no reciben absolutamente nada entonces tenemos dos grupos aquellos que viven en la casa y que disfrutan del bien y que usan el bien y si cobran arriendo cobran el arriendo y se disfrutan entre ellos y los otros que solamente aplauden porque no les queda otra cosa o porque en su sala tienen que poner un cuadrito que dice tengo 20% de esa propiedad y ahí queda todo reflexionemos y lo que estoy diciendo es verdad comenta comenta quiero que comenten quiero que comenten si conozco a mi tía es mi caso cuenta tu caso el vecino la vecina que tiene un derecho que tiene una plata simbólica y que pasaría si es que Jorge Gil un ejemplo yo demando a mis hermanos porque ojo en todos nuestros países quiero que sepan ustedes y yo no quiero enseñarles para que sean abogados sino para que aprendan en todos nuestros países nuestro sistema jurídico incentiva nuestro sistema jurídico incentiva la división y partición la separación de bienes entonces si Jorge Gil le dice al señor juez señor juez yo tengo un 20% y resulta que que mis hermanos no quieren llegar a un acuerdo económico le pido a usted que los convoque o sea que conteste la demanda y una conciliación y que sucede si no nos ponemos de acuerdo el juez nombrará un valuador un peritaje un experto conocedor tasarán valuarán la propiedad y dirá que vale 300 mil saldrá dos terceras partes en algunos países en otros 10% según el país y lo sacará a remate y convocará y las personas irán ¿qué va a pasar? ¿cuánto tiempo tengo según la batería? ok ¿y qué va a pasar? lo que va a pasar es que el juez lo mandará a remate y se adjudicará alguna persona y al adjudicarse una persona el juez ordenará lanzamiento y sacarán a esos dos ahora socialmente ¿qué va a pasar con Jorge Gil? me van a bloquear de Facebook me van a bloquear de Whatsapp de mi grupo familiar el día de la misa que se conmemore 4 o 5 años del fallecimiento de mi papá o de mi mamá mi familia me va a ver como un apestoso a mí ahí con mis hijos ahí separado en una esquina no me van a atender van a ser indiferentes conmigo ya no van a ver las reuniones familiares todo todo se termina todo se acaba todo se termina este tema es importante comparte comparte con tu grupo que tienes comparte con tu familiar que tienes pásale la voz a tus amigos porque todavía voy a hablar más y esto y te voy a decir dónde está el negocio en nuestros países esto lo descubrí en Perú señores comencé a investigar si en otros países hay alguien que hace esto y no lo hace yo vengo hablando de esto desde el año 2005 desde el año 2005 en este país llamado Perú y sabes y vengo hablando en todos los países y está pasando exactamente lo mismo entonces yo cansado imaginemos yo cansado yo quiero tener mi 20% hago una publicación en los medios de comunicación en Facebook para que quiero vender mi 20% la pregunta es ¿quién me compra? ¿quién me compra si no tengo posesión? ¿quién me compra si nuestros países están hartos del poder judicial lento y corrupto que tenemos? ¿quién compra si los abogados nosotros los abogados estamos mal vistos? ¿quién nos compra? ¿quién? ¡nadie! nos quedaremos con nuestro 20% nadie nos compra ¿sabes quién compra? Jorge Gil compra ¿sabes quién compra? los que han ido a mi entrenamiento compra ¿sabes quién compra? quien tiene oídos y oye y tiene entendimientos y entiende compra los que me siguen a mí en YouTube los que han ido a mi entrenamiento los que compran el curso online ellos compran porque allí aprendieron esta técnica de entender que no se trata del juicio se trata se trata señores de que uno negocie con los que se quedan ocupando el negocio está que tú le compres a quienes no viven ahí a quienes en mi ejemplo que te estoy poniendo a quienes están fuera de ahí ahí está el negocio ahí señores vas a hacer la plata quieres no sabes ¿sabes por qué? porque no tienen otra alternativa es más conozco gente que se ha muerto si ya se ha resignado o sea ¿sabes cómo somos los latinos? llega un momento donde te casas y dices lo pongo lo pongo en la mano de Dios ya la justicia de Dios que se haga es una forma de tirar la toalla y ya no seguir en esa bronca con tus hermanos y llevar la vida entre comillas en paz seguir yendo a las fiestas a las reuniones reunirme con ellos pasarla chévere y ya no tener problemas eso significa señor que quede en tus manos tú haz justicia ¿has escuchado esa frase? que dice si has escuchado comenta si lo he escuchado yo lo he hecho comenta haz tu catarsis en este momento de lo que estoy hablando ¿cuánta gente digo en Latinoamérica tiene este problema? ¿cuánto de tu papá tus tíos tú reniegas con ellos porque tienen su derecho pero resulta que nunca ejerce su derecho? tampoco puede venderlo porque no conoce a quién comprarlo ¿cuántos? comenta 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 ¿cuántos? esa es la cruda realidad yo te voy a mostrar a ver si me ayudas con la pantalla yo te voy a mostrar ahorita un caso real un caso real dime cuando esté en pantalla ¿qué pantalla está? perdón yo le voy a mostrar un caso real de acá de Perú para que tú veas cuánto dinero se gana yo he puesto el título ahí ¿cómo se gana? el negocio está en comprarle a los herederos que no viven en la casa el negocio está en comprarles a ellos ese es el negocio esa es la idea entonces si tú le compras a ellos vas a hacer el negocio de tu vida como lo que te voy a mostrar en pantalla esta es una partida registral esta es una partida registral ¿no se ve bien? ¿no se ve bien? ok esta es una partida registral de Perú era una familia como puedes ver ahí con el mouse puedes señalarlo era una familia Huemura Tueros ya está la calidad debe mejor ahora sí la calidad ¿mejoraste? ya ok ahí pues con el mouse puedes colocar Huemura Tueros la familia Huemura Tueros ¿sí? era una familia numerosa muchos hijos esta era una residencia acá en Lima en Barranco ahí está el número de partida como pueden ver el número de partida no yo quiero que el mouse le coloque cada vez que yo hable Huemura Tueros la partida el monto ¿está que eso que dice calidad? ¿no puede? yo creo que lo voy no se puede bueno ya no importa si no se puede no importa ok ya entonces esta era una una familia la familia Huemura Tueros como pueden leer abajo ¿sí? y señores la mitad de los hermanos la mitad eran varios la mitad de los hermanos este no vivían en esa residencia era una residencia de 1500 metros con piscina o con alberca como dicen en otro lugar con piscina vivían la mitad cómodamente con su familia y la otra mitad habían hecho su propia familia sus casas su departamento sus negocios muy típico en nuestro país en latinoamericanos y habían pasado 22 años de nuevo se volvió a la resolución 22 años que había fallecido su último su último este papá y no habían llegado a ponerse de acuerdo prácticamente estaban resignados a morir como yo digo resignados a morir a ya no recibir absolutamente nada ya para qué para qué van a recibir ya iban a morir así el más jovencito tenía 67 años de los herederos y el mayor tenía 86 años imagínense ya tenían sus años ¿no? bajo el volumen entonces señores ¿qué pasó? mis clientes Victoria Tahashi y Prospero Berrópica aparecen ahí optaron por comprar los derechos y acciones compartan compartan porque esta historia que les voy a contar es muy buena les decía ellos para comprar los derechos y acciones y comenzaron a comprar primero a Carmen Juana Huemura Huemura Tueros que están viendo ahí en este momento Carmen Juana Huemura Tueros era una persona que tenía muchas deudas en el banco y como tenía muchas deudas el banco le embargó y lo sacó a remate y como estábamos atentos en esta inversión invirtió en el remate se adjudicó como están viendo en dólares en 33.831 dólares para efectos prácticos vamos a sumar cuánto invirtieron vamos a sumar en dólares cuánto invirtieron redondeándolo porque vamos a hacer algo académico 34.000 dólares puede pasar la próxima figura miren 34.000 dólares el 9.95 de acciones y derechos en la que están viendo ustedes ahorita la otra pantalla esa si es una compra venta directa 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 fueron al notario fueron al notario este en una compra venta directa obviamente la persona no creía que le estaban comprando 22 años aparte que no había mercado dijeron ¿estás seguro que de verdad me van a comprar? si estamos seguros y entonces el otro es Raúl Buemura Tueros el otro hermano ¿sabes en cuánto se le compró en 16.000 dólares? vamos a sumar ya 16.000 dólares a ese monto se le compró barato mira Raúl Buemura Tueros ¿qué tenía que cuestionar? Raúl Buemura Tueros ¿qué alternativas tenía? ¿qué alternativas tenía frente a o moría porque Raúl Buemura tenía 77 años o moría y no recibía absolutamente nada o los 16.000 dólares le iba a ayudar le iba a ayudar para muchas cosas para muchas cosas en la vida con todo que necesitamos dinero para su salud para comprarse un auto de repente para alquilarlo para taxi pero para algo la verdad estaba muy contento de saber que había alguien loco como Gil que le podía motivar a sus clientes a que compre yo decía compra y compra que esta es una inversión buenaza y así fue se compró en 16.000 dólares con la siguiente ok la que están viendo ahorita la siguiente como pueden ver es otra compra directa en la notaría en la notaría una compra directa ahí si se compró en 15.000 dólares 15.000 dólares compra directa señores en la notaría como pueden ver ahí en esa partida la compra venta directa es a Juan Carlos Huevura Tueros 15.000 dólares correcto bien y hay dos operaciones más dos operaciones más de 15.000 y 15.000 dólares que no están puestos ahí no están puestos ahí no está no está colocado ahí correcto pero si hubieron dos operaciones más ya no se pudo comprar más ya no se pudo comprar más porque los demás vivían vivían en otro lugar este pero puede pasar si no es este no había no había ningún problema ¿por qué? porque los demás a ellos no le voy a comprar ellos vivían en la propiedad entonces la suma señores de todo esto es una inversión de 95.000 dólares esto representaba el 50.25% 50.25% representa del total ¿sí? entonces señores 50.95 mil le voy a agregar 5.000 dólares más ya 5.000 dólares más ¿correcto? que vendría a ser 100.000 ¿por qué? ¿por qué señores? porque estos 5.000 es el pago de la notaría cada vez que uno tiene que ir tienes que pagar notaría tienes que pagar un impuesto en mi país le llaman al cabal a 3% otro pago en el municipio se llama impuesto predial que se tiene que pagar se tiene que pagar gastos registrales entonces le voy a recordar 100.000 y el porcentaje total fue 50.25% ya no había otra manera ya no había otra manera de que de poderles comprar a los demás el negocio está en comprarle a los que no ocupan y después de esto ¿qué hago? según mi sistema presentar la demanda de división y partición presento la demanda de división y partición de todas maneras señor juez mis clientes tienen el 50.25% notifique usted H y JK que tienen el 49.75% y el juez notifica y el juicio está avanzando y cuando el juicio está avanzando ahí viene el negocio señores yo siempre digo los que me conocen siempre digo mi negocio no son los juicios mi negocio es negociar recuerda mi negocio es negociar en todo lo que yo hable mi negocio es negociar en todo lo que yo predique todo lo que digo mi negocio es negociar he aprendido que en Latinoamérica el poder judicial no sirve para nada pero me sirve como un medio nada más por eso yo tengo que entrar en los negocios que me permitan negociar y ganar dinero lo más pronto posible de eso se trata señores estos negocios de eso se trata y eso es lo que estoy predicando en este momento negociar una vez que han pasado seis meses los hermanos siempre se quedan resentidos molestos fastidiados con los que han vendido pero cuando pasa seis meses ya como que asimilan y el proceso está andando y es ahí donde yo les mando cartas notarial es ahí donde yo los convoco a reunión me reuní con ellos como nueve veces ¿por qué? porque ahí es donde yo les digo señores si esto termina en remate pues lo van a tasar bajo y encima dos terceras partes van a amarrar el remate allí y van a pagar muy poco pero si lo vendemos a valor comercial tanto ustedes que están ocupando como mis clientes que tenemos el 50.25 vamos a ganar un buen dinero porque esto lo va a comprar una constructora porque era 1500 menos entonces señores tengo que reunirme con ellos varias veces el negocio está reunirte y convencerles porque tú le dices si se va a remate vas a recibir así de chiquito pero si esto lo vendemos valor comercial vas a recibir así grande y señores siempre un inversionista cada vez que negocia siempre tiene que facilitar hubieron dos que dijeron no sé a dónde vamos a ir a vivir no tenemos casa ok que alquilamos el departamento te avisan la hora que alquilamos el departamento hasta que cobres y cuando cobres ahí recién ya dejamos de dejamos de pagarte porque tienes dinero y así fue señores así fue se animaron no fue fácil conversar y entonces se animaron señores y sacamos a venta y lo sacamos a venta señores lo sacamos a venta puedes poner ahí este nos ya está nos 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 mandó una carta una empresa edifica por un millón trescientos mil como pueden ver en pantalla nos mandó esa carta sí y bueno ya estábamos haciendo los papeles los borradores para poderle vender un millón trescientos mil y resulta que después con la otra ya está la compra-venta al final no fue con esa empresa al final la compra-venta fue con ella con edifica perdón edifica nos mandó y después en la cor fue al final la empresa que compró porque pagó doscientos mil dólares más para redondear esa empresa en la cor pagó un millón quinientos mil ¿cuánto? un millón quinientos mil quinientos dos mil un millón quinientos dos mil ochocientos como pueden ver o sea mis clientes recibieron un cheque de setecientos cincuenta mil dólares porque tenía cincuenta punto veinticinco aproximadamente ¿cuánto invirtieron? cien mil ¿cuánto ganaron? seiscientos cincuenta mil dólares ¿cuánto ganaron en porcentaje señores? quinientos por ciento estos son los montos señores que se ganan en esto estos son los montos reales que se ganan en esta propiedad si me escuchaste bien estos son los montos reales que se ganan en acciones y derechos ahí está señores la partida registrada ahí está los montos como compraron hay gente que yo no cree hay gente que cree que uno está hablando más ¿y sabes dónde está el negocio? cuando tú cuando tú escúchame el negocio está cuando tú negocias con ellos hablas con ellos le explicas a ellos ojalá que el tiempo me alcance mira te voy a mostrar negociaciones que hago con las personas ojalá que saldrá en el volumen rapidísimo estos son mensajes que paro mandando pueden ver mensajes que paro mandando con una persona que estoy negociando no 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 ok voy a un mensaje nada más rapidísimo un mensaje buenas tardes Zulma Zulma ¿qué te puedo decir? el proceso judicial ya está avanzando avanzando y va a seguir avanzando quiero que escuchen y van a emitir la sentencia respectiva ordenando que tasen el inmueble los peritos y después posterior remate judicial ¿te conviene a ti? no ¿le conviene a mis clientes? tampoco ya recuerda ya recuerda que ya no son tus sobrinos los propietarios ya deja de lado esa bronca esa rabia que en algún momento me transmitiste porque tus sobrinos habían vendido sus derechos pero eso ya fue historia Zulma por favor el presente es que hay un proceso que avanza y que mira déjame decirte lo de esta manera muy práctica esta es tu oportunidad tuya las de mis clientes también pero la diferencia es que ellos están acostumbrados a invertir ellos invierten ganan poco ganan bastante pero tú no entonces como de ti es tu última chance y primera donde puedes recibir un precio de valor de mercado que ya te dije que más o menos puede ser 550 mil 600 mil pagar un millón y medio perdón un millón 200 o un millón la mitad vas a recibir tú pero qué sucede si esto se va esta propiedad valor comercial es un millón 200 un millón de dólares la que está ocupando la hermana tiene 50% tiene 500 mil dólares asegurado mis clientes tenemos tenemos el 50% que hemos comprado lo hemos comprado ¿sabes cuánto? en 130 mil dólares sí 130 mil dólares este ejemplo que te pongo es tan igual como si valiera una casa valor comercial 150 mil dólares y tú puedas comprar el 50% en 15 mil dólares 20 mil dólares te aseguro que sí consigues muchas personas las propiedades donde viven están a nombre del abuelo a nombre del padre porque todavía no le hacen sucesión intestada declaratoria herederos todavía no hacen en todos nuestros países latinoamericanos eso es una realidad no saben a dónde recurrir se resignan y mueren tú ¿quieres aprender de esto? ¿quieres aprender a ganar cantidad de dinero? ¿quieres realmente aprender? o sea ¿a tener un nuevo conocimiento? como lo están teniendo muchas personas mira tú puedes entrar a YouTube ahí creo que van a colocar un mensaje mis videos Jorge Gil Alfaro puedes ver 145 videos aproximadamente en YouTube mi canal te repito Jorge Gil Alfaro ¿quieres informes? ponlo ponlo ahí va a ponerme ahorita mi canal de YouTube rapidísimo ¿sí? puedes entrar también a a seguirme en Facebook ah y para los que están en Europa les sale muy caro todo en China en Japón el curso online me estaba olvidando ¿quieren ustedes? lo van a fijar ahí en el enlace del curso online para que tú veas ahí los videos las cosas señores estoy empeñado en cambiar familias estoy empeñado en cambiar tu situación financiera estoy empeñado en Latinoamérica en romper esos paradigmas de que yo no puedo cualquier persona sin importar sexo edad ni qué en qué te educaste ni qué profesión estoy empeñado señores en llegar a los corazones y a las mentes de la gente estoy empeñado en hacer una campaña enorme por lo menos en toda Latinoamérica y con todos los hispanos que viven en Italia en España en Estados Unidos para que hagan inversiones son tiempos de cambio que hay que aprovechar y de hacerlo ¿sí? abajo pueden ustedes ver ¿sí? pueden ver ustedes ahí los enlaces los programas de inversiones de bienes raíces ahí señores cualquier cosa informes informes todo le vamos a informar le hablo con pasión señores porque siento en mi vida querer cambiar vidas como muchos que lo dicen como muchos que lo publico investigame investigame en YouTube investigame en Facebook para las personas que no me conocen que recién me ven probablemente haz tu comentario comenta y trataremos de darte las respuestas en todo lo que tú preguntes Dios bendiga tu familia tus sueños tu futuro tu conocimiento que tienes la acción que quieres tomar si estás harto harto de que la plata no te alcanza porque somos muy gastadores son tiempos donde ya tienes que aprender primero algo para ponerlo en acción y eso es lo que yo doy yo siempre digo hoy estamos inundados en las redes sociales de educación financiera crecimiento personal crecimiento personal educación financiera crecimiento personal este videos de crecimiento personal mensajes correctos yo doy la segunda parte tu crecimiento personal más tu educación financiera yo doy la segunda parte donde inviertes como inviertes el detalle paso uno paso dos paso tres y que ganes dinero de verdad eso a eso me dedico y por eso estoy en las redes sociales Dios te bendiga hasta otra oportunidad nos vemos y todas tus preguntas cualquier cosa pregúntanos vamos con mi equipo de trabajo vamos a responderte todas las dudas que tengas y ahí están los enlaces que quieres ver hasta luego chao hasta otra oportunidad aargh aargh Gracias por ver el video.